Los secretos de Darcy Quinn en la FM Siete de la mañana, veinticinco minutos, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia Bueno, doña Darcy, hoy nos dicen que puede haber buenas noticias para Colombia y para quienes quieren acceder a una visa norteamericana, una visa estadounidense Pues Luis Carlos, no todo es política y a veces hay también que hablar de las cosas buenas que pueden pasar Hoy en Miami se va a llevar a cabo la mesa redonda colombiana de Colombian Roundtable que está liderada por el senador republicano Marco Rubio y uno de los temas centrales es cómo se puede ayudar para que el gobierno norteamericano pueda abrir un consulado en la ciudad de Medellín para agilizar el tema de las visas todos los temas consulares, los temas de asilo Es que las citas para sacar una visa a Estados Unidos las están dando para un, o sea, en el mejor de los casos dentro de un año, dos años El tema obviamente por la pandemia y por todas las peticiones está bastante congelado, bastante atrancado Así que hoy se va a empezar a tocar ese tema y con la ayuda del senador Marco Rubio pues se va a tratar de presentar ante el gobierno norteamericano esa posibilidad de que haya un consulado en Medellín que ayude a agilizar todos los temas de visas Por supuesto en esta rueda, digamos esta, ¿cómo se llama? Mesa redonda colombiana también se va a hablar de elecciones, de fraude, de otros temas Habrá empresarios, políticos, gremios y colombianos y además por supuesto colombianos de todas las representaciones de la cultura, del arte, de los negocios, de las empresas En 9 de la mañana, hora de los Estados Unidos 8 de la mañana, hora colombiana empieza este evento organizado además también por el gobierno colombiano 7.27, esto es la FM, las noticias como son Los secretos de Darcy Quinn en la FM Radio CC por Antarctica Films Argentina